Muy buenas tardes a todos, empezamos el tercer día del FBA Show, el evento para vendedores de Amazon en lengua hispana. Conmigo tenemos hoy el placer de estar en esta primera mesa del One Stop Shop y otros temas fiscales. Tengo el placer de tener aquí a Pedro Pestana de la empresa Marosa. Hola Pedro. Muy buenas, ¿qué tal? Tengo a Carla Carrasco, CEO de la empresa Dataly. Buenas tardes. Muy buenas. Y muy buenas también a Cristian Noguera de la empresa HelloTax. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Muy bien. Con ganas. Muy bien, genial. Así me gusta. Bueno, como hemos ido diciendo durante los otros dos días, a nuestro nuestra audiencia decirles que vamos a empezar con unos 45 minutos de charla, con algunas preguntas que ya tenemos aquí preparadas para ellos y acabaremos haciendo unos 10 minutitos más o menos de preguntas. Así que si tenéis alguna duda ya antes de empezar, por favor irla escribiendo en el chat y si no, pues durante el directo podéis ir escribiendo también al mismo momento. Ya que en este caso tenemos unas soluciones innovadoras, como son en este caso Marosa, Dataly, HelloTax. Les voy a dar un minuto a nuestros invitados para que se presenten y presenten a sus empresas. Pedro, tú mismo, que te tengo el primero. Muy bien. Bueno, yo soy Pedro Pestana, soy fundador de Marosa. Marosa es una firma que se dedica exclusivamente a IVA. No hacemos otra cosa. Y hacemos IVA intracomunitaria, hacemos IVA en Europa. Al final del día lo que hacemos son altas de IVA, tener que conseguir NIFs en el extranjero y declaraciones de IVA. Pero lo hacemos con gran volumen, llevamos cinco años haciéndolo, presentamos 20.000 declaraciones al año, tenemos un equipo de 43 personas con muchos idiomas, muchas nacionalidades y mucha tecnología, porque ahí es donde más creo que estamos creciendo e invirtiendo en hacer soluciones que automaticen el proceso de generar declaraciones e incluso presentar declaraciones. Así que, bueno, centralizamos el IVA, lo llevamos haciendo mucho tiempo, solo hacemos IVA y, claro, un buen 80% de nuestros clientes son vendedores online. Por lo tanto, tenemos bastante conocimiento sobre la materia y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Pedro. Carla, cuéntanos acerca de Dataly Group. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Carla Carrasco, soy fundadora de Dataly Group y nosotros estamos especializados en asesoramiento financiero contable y fiscal, tanto para vendedores de Amazon como e-commerce y marketplace. Nos hemos especializado en todo este sector, primero porque yo vengo de la rama de auditoría y de finanzas y, sobre todo, porque nos dimos cuenta de lo complejo que era para todos los vendedores entender si estaban teniendo rentabilidad o no en sus cuentas de Amazon. Entonces, nos adentramos en este mundo y ahora somos especialistas en ello. Y, bueno, muchas gracias también a todo el equipo por hacernos partícipes en este evento. Muy bien, Carla. Y, por último, Cristian, cuéntanos acerca de HelloTax. Sí, buenas tardes a todos. Pues, bueno, somos una empresa como equivalente a la de Pedro. Tenemos también un número de una plantilla similar. Tenemos contables en Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, República Checa, Polonia, Holanda y Suecia. Si no me he dejado a nadie, creo que no. Austria también, incluyo. Y, básicamente, es lo mismo. Enfocados a e-commerce, declaraciones de IVA, todo lo que tiene que ver con el IVA de ventas a distancia, que es lo que le interesa a los vendedores de comercio electrónico por la actividad en marketplaces, etcétera. Ponemos también mucho énfasis en facilitar a los vendedores de comercio electrónico toda la tarea fiscal, que no es para ninguno de ellos algo estratégico. Por lo tanto, nuestro trabajo es quitarles este tema en medio, que les ocupe el mínimo tiempo posible y se puedan centrar en sus, digamos, tareas estratégicas. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a los tres por esta introducción. Por lo tanto, nuestra audiencia ya ha podido ver que si tienen dudas a nivel fiscales, a nivel contables o a nivel financieras, hoy es el día de resolver todas esas dudas. Con la primera que vamos a empezar es con una que ha sido, ha estado en lengua de todos este año y ha sido el One Stop Shop, la ventanilla única. Yo lo que os quería preguntar es que si ha sido una verdadera simplificación para los vendedores de Amazon o realmente ha dado más trabajo. Pedro, si quieres arrancar tú, que te tengo arriba. Bueno, pues lo cierto es que, en mi opinión, no ha sido una simplificación, más bien al contrario, salvo que seas un vendedor de Amazon que no utilice la logística de Amazon y solo vendas tus productos desde tu país de origen. Si no tienes contratado los servicios de FBA con Amazon o el Paneuropeo o el Paneuropeo en algunos países, si antes tenías más ventas por encima de los 35.000 euros, te tenías que registrar. Ahora no. Todos los productos que vendes desde tu país los declaras en un modelo único. Hasta ahí, en ese mundo ideal que tenía en la cabeza la comisión cuando hizo este régimen, funciona. El problema es que en cuanto tienes stock en otro país, te tienes que registrar. Y si te tienes que dar de alta efectos de IVA, tienes que presentar declaraciones en ese país. Tienes que entender qué operaciones entran y no entran dentro de esas declaraciones y tienes que entender cuáles van en el OS. Entonces has pasado de tener muchos registros y tu registro nacional a tener muchos registros, tu registro nacional y tu OS y tu declaración de OS. Entonces, en mi opinión, se complicó, salvo que estés en ese escenario que ahora hoy en día es más bien poco frecuente. Carla, ¿cómo lo ves tú? Yo sí estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Sobre todo la parte esa del Paneuropeo de los clientes que tenían stock en otros países y aparte ahora se han acogido a la ventanilla única que tienen que declarar no solo las ventas allí, sino el One Stop Shop. Y no solo eso, sino que nos hemos encontrado con algunos casos de algunos clientes que avisaron tarde, por ejemplo, de que estaban en los marketplace en los que vendían, estaban en la ventanilla única y han habido discrepancias de en algunas ventas aplicamos ventanilla única, en otras de las ventas aplicamos normativa antigua. Entonces, ha sido un poco caos este primer trimestre poder extraer todo esto. Pero la verdad es que simplificación, totalmente de acuerdo con Pedro. Para los que estaban a nivel nacional y querían expandirse bien, para los que utilizan Paneuropeo, no. Cristian. Yo coincido. Más aún cuando, digamos, una de las herramientas competitivas fundamentales de un vendedor de comercio electrónico es el delivery, ¿no? O sea, el tiempo de entrega. Entonces, necesitas que tu producto esté en el país si quieres ser competitivo con otros competidores. Por lo cual, poco aporta, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, por lo menos es un marco desde el que empezar. Y coincido también con Pedro y con Carla. Bueno, que para aquellos que se puedan plantear una estrategia monopais, como quien dice, o del país de origen, de no sacar su producto de su país hasta que no lo hayan vendido, es perfecto. Porque bueno, al final tienes un informe más. La novedad de, digamos, de dividir en dos declaraciones diferentes, el IVA convencional y el de ventas a distancia. Pero para los, digamos, para los viejos rockeros, los que ya llevan tiempo haciendo FBA, pues lógicamente ya están en más de un país. Claro. Y entonces, ¿por qué se hizo esta normativa? ¿Por qué creéis que, no sé, simplemente creéis que le hicieron para que creían que realmente iba a ayudar a los vendedores? Yo creo que sí. O sea, la intención era genuinamente buena. Pero no tuvieron en cuenta... O sea, esto se empezó en 2015. Se decidió que se iba a extender. Porque esto es una extensión del servicio de ventanillas única para servicios electrónicos que lleva desde 2012. Y en 2015 se decidió que se iba a extender. Claro, esto va muy rápido, entiendo. Entonces, en 2015 el paneuropeo, los servicios, el Prime de Amazon no estaba tan extendido. Y claro, cuando llegaron a 2021 ya la realidad era distinta. Eso fue el rollo. Y además que, si no recuerdo mal, tenían intención de aplicarla. Era en enero de 2021, ¿no? Y también aplazaron hasta julio. Con lo cual... Justo por la pandemia. Y lo que decías tú. Ya quedó bastante obsoleta por esto que han comentado tanto Pedro como Cristian del tema del paneuropeo. Para unos bien, los que no tienen intención de tener stock en otros países, porque por la normativa te salvas. Pero para los que ya están ahí, si venden al cliente final por encima de los baremos... Dios de nuevo. Para mí hay una ventaja clara, ¿no? Y es que uno de los objetivos que tenían, a pesar de que realmente burocráticamente o económicamente tampoco haya mejorado tanto, uno de los factores fundamentales era combatir el fraude de los proveedores asiáticos, digamos, ¿no? Sí. Ellos podían vender con más margen o a precios más baratos porque al final no liquidaban nunca en IVA. Con lo cual era un 20% de diferencia en margen que eso, claro, para las empresas... Bueno, entre los costes de fabricación o lo que es el coste final de producto y luego que no liquidaban IVA, bueno, no sé si en la gran mayoría, pero que había muchos casos en los que el fraude estaba muy extendido, esto realmente era un problema. Entonces la parte de internacional, por lo menos por ahí, sí que eso beneficia mucho a todos los vendedores europeos, ¿no? Sí. Esto sí que es una gran diferencia. Y yo creo que ahí Christian mencionó algo muy importante, que en cuanto a complejidad afecta mucho, que es esa figura de para determinadas operaciones Amazon es el responsable. O sea, la obligación de declarar y pagar IVA se pasa al marketplace cuando el proveedor, el vendedor, es de fuera de la Unión Europea. O sea, que para todos los asistentes de Latinoamérica, por ejemplo, tienen que entender... Es que es muy difícil de entender, pero es una ficción de venta. Tú, cuando eres un vendedor de fuera de la Unión Europea, en vez de vender a tu cliente final, al particular que te ha comprado en su casa, se lo vendes a Amazon y Amazon se lo vende al particular, pero solo a efectos de IVA. Tú sigues recibiendo el dinero en tu cuenta. Entonces, entender eso es que es complicado. Vamos, yo me pasé tres o cuatro días leyendo las explanatory notes en abril, de arriba abajo, y llevo 12 años trabajando en IVA. Pues le di unas cuantas vueltas, ¿sí? Y entonces, realmente, ¿quién ha sido beneficiado de todo esto, no? Porque no sé si al final lo que estaba comentando ahora Christian, de que el hecho de que ahora los chinos sí que van a tener que pagar impuestos, compensa todo el trabajo y quebraderos de cabeza que le está dando a los vendedores españoles en este caso. Hombre, sí, yo creo que sí. Porque ahora, proporcionalmente, la complejidad es muy grande, es nuevo y tal, pero lo que se estaba defraudando en IVA por vendedores de fuera de la Unión Europea creaba una desventaja competitiva muy grande. No sé qué opinan los demás, pero... Como resumen, los grandes beneficiados son las agencias tributarias de todos los países que ahora van a estar informatizados de todas las operaciones que hay y ahora va a haber esa transparencia entre ellas, porque hasta ahora tú... Se podía hacer, echar la ley, echar la trampa. No había comunicación entre ellas, con lo cual, si un vendedor no declaraba todo en Alemania o no declaraba todo en Francia, ahí quedaba, nadie se daba cuenta. Ahora no, va a haber una comunicación entre ellos y, de hecho, pueden solicitar a los marketplaces información sobre los vendedores. Sí. Sí. Y, entonces... Perdón. Sí, Cristian. Por mencionar otro factor que yo creo que ya apuntabais vosotros, ¿no? Y es que, al fin y al cabo, la tendencia a informatizar y a fiscalizar desde su segundo significado, ¿no? O sea, al ganar control sobre cualquier transacción, sobre cualquier operación, esto está en mente de la Unión Europea y de las agencias tributarias, ¿no? Entonces, es un paso más en ese camino que, al final, además de ofrecerles a ellos toda esta información para controlar el fraude, etcétera, que en el fondo está bien, porque si hay una ley y son las reglas del juego que todos tenemos que seguir, pues lo bueno es que las sigamos todos, ¿no? Para bien y para mal. Pero también acabará teniendo ventajas para el cliente. Y este es trabajo de nosotros tres, como quien dice, ¿no? La máxima automatización, el ofrecer soluciones que hagan que esto no se ponga en el camino de alguien que quiera emprender. Esto para mí es, vamos, que esté haciendo negocios. Porque esto no aporta valor. Perdón. Decía que para nosotros, contra más modifiquen las normativas, mejor, ¿no? Sí, justo. Vivimos de la complejidad, al fin y al cabo. Si esto estuviera simplificado, automatizado o funcionaba de otra manera, pues sería un servicio que alegremente los vendedores prescindirían porque es que muy poco lo que les aporta de valor, más allá de no tener un problema. Sí, sí. El, el, el... Que eso es un... Algo muy característico de los vendedores online. Son micromultinacionales. Porque normalmente cuando tienes doce registros, o diez registros, o aunque sean ocho registros, es porque eres una multinacional. Tienes un equipo en el departamento financiero de siete personas. Pero aquí ves, y te da hasta rabia ver algunos vendedores online, algunos vendedores de Amazon, que son muy buenos en lo suyo, que tienen un producto fantástico, que les va bien, que ves que las ventanas están creciendo y les trae de cabeza el IVA. Lo entienden de pe a pa, que te sorprendes, que dices, ostras, pues... Tienen perfectamente comprensión, porque se han machacado toda la legislación y toda la regulación y les trae de cabeza. Y claro, eso es ineficiente, porque si tuvieras, si lo pudieras externalizar o si lo tuvieras alguien o un departamento financiero que lo llevara... Pero eso es algo muy característico de los vendedores online, que son eso, muy micromultinacionales, yo creo. Justo. Y la manera de trabajar en red, etcétera, hay veces que tampoco permite que... El perfil, digamos, habitual de lo que uno imagina, ¿no? Como vendedor de comercio electrónico. Luego hay también muchas empresas tradicionales que sí que han crecido, digamos, al ritmo convencional. Seguir por si nosotros... Perdón, perdón. Los problemas de audio. El problema del perro. Tranquilo. Ah, bueno. Nada, seguimos. Entonces, a todo esto, no sé si nos podéis hacer un poco explicación o resumen para que toda la audiencia que venda en Amazon entienda un poco cuál es la situación del IVA en Europa ahora mismo. Porque yo creo que ya con tantos cambios también estarán un poco perdidos. Así que a manera introductoria y que yo mismo que no tengo ni idea de casi todo lo que estáis hablando, ¿no? Pero soy como un poco la voz del pueblo o la voz del vendedor, ¿no? Que también le pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo explicaríais a día de hoy el IVA de Europa para el comercio electrónico? No sé si quiere, Carla, o... Me ha pegado. Bueno, en sí, hasta ahora, la normativa antigua lo que decía era que si superabas... No se iba por aquí la pregunta. Si superabas un baremo de facturación en cada uno de los países que ya estaba establecido, tenías que pasar a tributar en destino. Si no, podías tributar en origen con el IVA de tu país. ¿Qué ocurre en el momento en que eliminan este baremo y aplican la ventanilla única? Puedes seguir tributando en origen a excepción de que superes los 10.000 euros de facturación a B2C o movimientos transfronterizos. En este momento tienes la obligación de tributar en destino. ¿Cómo lo tienes que hacer? Con el IVA de ese país y tienes dos opciones. O lo haces a través de ventanilla única o lo haces a través de establecimiento permanente. Pero es como una norma algo contradictoria en este sentido. ¿Por qué? Porque si tú ya estás, es lo que decíamos hasta ahora, si tú ya estás en PAN Europeo y tienes esto ubicado en ese país, ya tienes la obligación de tener el establecimiento permanente en ese país. Con lo cual tributas en destino con el impuesto y con establecimiento permanente. Ajá. A excepción del Reino Unido, que eso ya con el tema del Brexit ha quedado totalmente fuera y es, yo creo, un quebradero de cabeza para todos los vendedores que quieren entrar en ese mercado. Ajá. Pedro, Cristiano, ¿sí que queréis ampliar un poquito más? No, yo por desarrollar un poco lo de Reino, o sea, esta cual lo ha dicho Carla, o sea, tú tributas en destino. Antes tenías esos umbrales por 35.000 euros, ahora es un umbral de 10.000 euros para todas tus ventas, así que a nada que vendas un poquito, ya tienes que tributar siempre en destino y si tienes stock tienes que darte de alta en ese país. El problema es, claro, tienes que tener muy bien definidas qué operaciones se declaran en tu, en el país donde estás dado de alta. Por ejemplo, si tienes un almacén en Alemania, solo declaras las ventas interiores en Alemania y los movimientos de stock desde España a Alemania o desde Francia a Alemania, o sea, los FC Transfer en el Bad Transaction Report. Y luego todo lo demás va en el OS, entonces después de ahí venía la complicación. Y Reino Unido ha replicado un poco este sistema, pero con sus excepciones. Entonces también tienen esa ficción del marketplace es responsable, también tienen esa ficción de importación exenta, porque claro, estamos hablando del OS, pero el régimen de importación es el IOS, que es cuando tus bienes vienen de fuera de la Unión Europea. En Reino Unido todo es IOS, porque son de fuera de la Unión Europea. Entonces ahí tienen un umbral también de 300 libras, a partir del cual la importación es 60 y repercute si va al cliente final, y también tienen la figura del marketplace siendo liable. Igual que nosotros, para ellos es liable el que es de fuera de su país, el tema es que su país es Reino Unido y nuestro país es en la Unión Europea. Entonces todo el mundo tiene que tener en cuenta que el marketplace es liable en Reino Unido. Vale, genial. Cristian, ¿quieres...? Bueno, de hecho no sé si has escuchado la pregunta, por si quieres ampliar algo más. Un poco. De todas maneras veo, aprovecho ya que hay una pregunta que dice, ¿es necesaria la OS, ventanilla única, si solo tienes stock en España? Esto es un poco lo que explicábamos, ¿no? Ellos lo han explicado, lo repito yo y así esa es mi contribución. Sí, es necesaria si vendes más de 10.000 euros en total, o sea, sumando tus ventas en cualquiera de los países de la Unión Europea combinados. Es decir, si vendes 5.000 en Francia, 3.000 en Italia y 3.000 en Alemania, que suman 11.000, tienes que declarar ventanilla única. Esta es la idea. Antes, el límite en Alemania, para Alemania solo, eran 100.000 euros. Por lo tanto, ahora los vendedores que tengan stock solo en España tienen que estar mucho más atentos a esto porque se pueden encontrar que han superado los 10.000 euros. Esto siempre se calcula, corregidme si me equivoco, en años naturales. Es decir, si tú de enero a diciembre has superado esos 10.000 euros, te nacerá la obligación. Lo que significa que a partir de ese momento siempre vas a tener que declarar ventanilla única hasta que te des de baja, como quien dice. ¿Vale? Este es el caso, básicamente. Vale. Entonces, ahora, Pedro, ¿querías decir algo más? No, no, no. Justo al hilo de lo que estaba diciendo Christian, ocurre con los que se benefician de la ventanilla única una situación que es un poco sorpresa. Porque tú antes repercutías el IVA nacional, aunque estuvieras por debajo de los 35.000 euros, repercutías IVA español. O sea, en la mayoría de tus ventas, que estuvieron por debajo de los 35.000 en el país de destino, repercutías IVA español. Tenías IVA soportado en las compras, repercutías IVA español, hacías la resta y te salía probablemente a pagar un importe. Ahora no. Ahora repercutes. Seguramente, si superas los 10.000 euros IVA en destino, entonces te encontrarás este mes de octubre en que tu declaración 303 tiene mucho IVA soportado, pero poco IVA repercutido. Entonces vas a estar en situación de devolución. No es la mejor situación en la que estar con Hacienda. Porque es cuando te hacen preguntas, cuando tienes que esperar hasta que acabe el año para que te hagan la devolución. Y no es hasta que acaba el año, es hasta junio. En junio te hacen preguntas, te hacen un requerimiento, le envías los libros de IVA, te dicen esto sí, esto no. Es otra complicación. Además, es muy habitual, es una experiencia nuestra propia, pero nosotros que tenemos prácticamente la totalidad de nuestros clientes son extranjeros, sistemáticamente Hacienda nos solicita información de todas y cada una de las declaraciones de IVA que hacemos. Porque nos salen todas a devolver, porque no tenemos IVA en España, no repercutimos en IVA en España, entonces nos salen todas a devolver. Y es permanente, ya estamos acostumbrados a que esto es así. Entonces, bueno, a ver, yo esperaría que más pronto que tarde, porque al fin y al cabo siguen estando en el mundo los de la agencia tributaria, quiero decir, esto lo van a tener en cuenta. Y para tantas cosas además de comercio electrónico, que claro que el escenario es diferente al habitual del tráfico, y como el comercio electrónico está ganando cada vez más importancia, las ventas a distancia son cada vez mayores, bueno, pues en cierta medida yo estoy convencido de que lo irán adaptando siempre a favor del negocio, de la economía. ¿Pero creéis que aquí Hacienda va a ser un poco flexible con los vendedores o va a ir a rajatabla? A ver, lo que queramos es una cosa. Lo que están haciendo ahora es que van bastante a rajatabla. Sobre todo, por ejemplo, con autónomos que solicitan hasta el ROE, el registro de operadores intracomunitarios, le están pidiendo movimientos con países de la Unión Europea para verificar que realmente tienen operativa. No están analizando la situación desde la complejidad de, vale, es un mercado totalmente distinto, quizá hay que tener en cuenta, como dice Cristian, hay que tener en cuenta que hay más operativas dentro de la Unión Europea. Ahora mismo yo creo que no lo están haciendo. Yo creo que tener la esperanza sí que la tenemos. Yo creo que es el tema menos sexy en el que invertir, pero que más dolores de cabeza probablemente ahorre a los vendedores. Entonces, para mí es fundamental que se quiten, o sea, quitárselo, estar completamente seguros y no esperar tampoco que la agencia tributaria tenga hoy por hoy nada que no sea exigir la reglamentación. O sea, el cumplir la ley y un poco lo habitual. Esto poco a poco lo haremos. Es verdad, por ejemplo, y probablemente Pedro esté de acuerdo, en que es menos habitual que haya auditorías para empresas extranjeras registradas en un país que para las nacionales. Nosotros nos encontramos con pocas auditorías a nuestros clientes, normalmente por criterios prácticos, porque la comunicación es mucho más complicada por muchos factores. Pero evidentemente el cumplimiento de las normas, digamos, es el seguro por el que si luego realmente pasa, pues tú estés preparado. Y eso yo creo que es fundamental. Pero bueno, a ver, al final estamos hablando de Amazon. Me imagino que Amazon te va a ayudar en todo esto, ¿no? Hoy me llegó un informe, un documento de Amazon con las normas de IVA y tenía, pues me sorprendió porque tengo un equipo muy bueno de Amazon, pero tenía algunos errores. Luego depende, hay, supongo que seguro que los vendedores, los servers tienen su opinión. Amazon tiene unos servicios de IVA de Amazon y hay opiniones dispares sobre ellos. Es un servicio muy competitivo en precio y normalmente no tanto en servicio, ¿no? Pero bueno, pues realmente el precio para la gente que empieza a lo mejor ya tendrá dolores de cabeza. Aprovecho porque Clara Moreno pregunta, no sé si es el momento para responder a estas preguntas en el chat. Bueno, si crees que de esto, al final las vamos a hacer. Dejaremos 10 minutos para contestarlas, a menos que veas que sea una pregunta relacionada con… Es que está relacionada con lo que habíamos contestado antes y sí. Perdón, y la respuesta es no. Si estocas en un país europeo, cualquier otro país que no sea el tuyo, te nace la obligación de registrarte para el IVA en ese país. Vale, muy bien. Clarísimo. Genial. Antes, bueno, estábais hablando de las soluciones. Yo creo que la más famosa de todas que conocen la gran mayoría de vendedores es Avalara, ¿no? En este caso. Avalara es la solución líder en este caso, pero ¿es correcta? ¿Comete errores? A ver, nosotros tenemos clientes que trabajan con Avalara, pero también es lo que dice Cristian, sí que son competitivos a nivel de precio, pero tienen otros puntos que no son tan competitivos, que es como, por ejemplo, el tema de atención, contacto, que puedas, si tienes unas dudas, contactar con ellos, si hay temas adicionales que tienes que incluir, es complejo. A nivel de errores, recomiendo la validación, siempre. No dar por hecho que los datos son correctos. De todas maneras, te acuerdo, pero eso lo tienen que hacer con todos, creo, ¿eh? O sea, con nosotros igual, o sea, no, no, pero que es una responsabilidad que, de hecho, no se puede ceder siempre, el que tiene que estar seguro, el que tiene los papeles tiene que ser el vendedor, eso es porque es su cartera, es su vida, no su negocio, claro. Claro, pero a día de hoy el vendedor, como cualquier otro comercio, la gran mayoría utilizan al final a gestores para que validen todas estas cosas y realmente pensáis que los gestores en España están preparados para validar todo esto. Yo creo que las normas de IVA sobre comercio electrónico, tienes que tener muchos clientes para tener conocimientos sobre cómo funcionan y cuál es la lógica y cuál es la lógica fiscal. Asegurarte, por ejemplo, un clásico es entender que tener un IFE en el extranjero no supone una obligación a efectos de impuestos directos, solo tienes que ser repercutitiva, pero sí suponen esas ventas la obligación de, aumentan la base imponible de efectos de impuestos de sociedades en España. Entonces, tú no tienes impuestos de sociedades en Francia, pero las ventas que tengas en Francia aumentan tu base imponible en España. Entonces, ese tipo de cosas, sí, la complican un poco la situación. Vale la pena sacar unos buenos libros de IVA, tener una buena comprensión de la contabilidad de IVA cuando tienes NIFs extranjeros. Seguro que Carla puede explicarlo fenomenal y tener una buena idea de cómo va el negocio, creo que decía ahora Christian, desde el punto de vista contable, para luego no simplemente cerrar los ojos y firmar lo que te ponen delante. Claro, que eso es uno de los problemas que yo creo que, por lo que se están teniendo la gran mayoría de vendedores, que al final sus gestores, todo esto se les queda realmente bastante grande y no llegan y es de ahí sobre todo donde aparecen soluciones como vosotros que les podéis ayudar en estas partes. No sé, ¿hasta qué punto, en este caso, sobre todo, Pedro y Christian, le dais la tecnología al vendedor y él se apaña o dais también alguna especie más de servicio que Carla sé que da servicio 100% en este caso? Nosotros en concreto damos el servicio y nos apoyamos en tecnología. Esto ha sido así desde el principio. Es cierto que hay un proyecto que se iniciará el año que viene que solo estará disponible para ciertos vendedores online que lleven un tiempo vendiendo, que tengan conocimientos de IVA y en donde vamos a dar el producto para que puedan ellos gestionarse su propio IVA. El software genera las declaraciones, el software las presenta cuando le dan a probar. Verdaderamente yo estoy muy orgulloso de este resultado de software que hemos creado. Pero hasta ahora, y de hecho se lo digo a muchos clientes, no somos tecnología, nos apoyamos en tecnología. Nos apoyamos mucho, pero no somos solo eso. Muy bien. Y en vuestro corazón. El añadido básico de la tecnología, y imagino que en el caso de Pedro será lo mismo, es un poco al revés de lo que decías. O sea, no es que utilicemos la tecnología para poder dar información a los clientes, sino que nosotros vamos a los marketplaces, descargamos toda la información de las transacciones, y a partir de ahí elaboramos las declaraciones. En un mundo ideal, en el que, bueno, por lo menos nosotros todavía no estamos ahí, pero digamos que es una dirección del futuro, ¿no? Lo que ha explicado Pedro también era muy interesante. Lo siguiente sería el ponerlo en piloto automático completamente, que sería que nosotros pudiéramos gestionar el pago. Hoy por hoy, la única parte que no tenemos automatizada es el pago de declaraciones. Entonces, la mecánica normalmente es que nosotros a principios de mes descargamos las transacciones de las diferentes plataformas, calculamos las declaraciones, y a los clientes les enseñamos esas declaraciones con el importe que tienen que pagar. Ellos pagan la declaración, también les pedimos, no sé si vosotros hacéis lo mismo, pero parecido, les pedimos que nos confirmen que lo han hecho para tener cierto seguimiento, y a partir de ahí, en el caso español está claro porque sin pago no hay declaración, o sea, no se puede presentar la declaración, ¿no? Eso ya lo saben los demás, o sea, ya lo sabemos todos porque la mayoría somos de aquí. Y ya está, digamos que la tecnología la utilizamos para que el aportar papeles, ¿no? Que esto es la pesadilla habitual de cualquiera con su gestor, ¿no? Como autónomos esto ya lo hemos vivido, ¿no? Y pues esa parte la ahorramos, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer este trabajo, de descargar las transacciones y obtener estos informes que tú decías y que ellos puedan hacer con la información, la tenemos en modo abierto, esto lo puede hacer cualquiera. Pero digamos que lo relevante de esto es que nosotros procesemos esa información pidiendo la mínima información posible a los clientes. Sí, sí, yo creo que es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Amazon lo permite, tiene una API abierta para descargarse los datos directamente, o sea, el día 4 del mes cuando se cierra y el Bad Transaction Report está disponible y te aparece directamente, y te aparece y probablemente si lo tienes mapeado a las casillas de las declaraciones, la declaración el día 5 del mes está generada, la apruebas y pagas. Muy bien. ¿Cuáles pediríais que son los problemas habituales en la gestión del NIF extranjero para los vendedores de Amazon? O sea, ¿es la creación de los NIFs en los diferentes países? ¿Es más la parte de llevar el mes a mes? ¿Es más la parte de la gestión del NIF? ¿Es más la parte de la gestión del NIF? No, no, tranquila, Carla. Creo que depende del país, pero primero, la gestión, a ver, suele ser la solicitud sencilla a excepción del momento en el que ya está en manos de la Agencia Tributaria que tarda bastante. Pueden tardar semanas. Ahora, a nivel de presentaciones, yo creo que es la presentación lo que más conlleva la complejidad. No tanto la solicitud del NIF, porque una vez le ha dado ya está, ya te lo han dado, es solo una vez, pero la presentación mensual de todas las declaraciones en ese país creo que es lo más complejo. Sí, sí. El registro es un dolor, pero es solo uno, y el otro llega mensualmente. Es recurrente. Sí, sí. En el registro, como dice Carla, tarda mucho. En Reino Unido está tardando hasta tres meses, en algunos casos, en DARTON-NIF. Este año, que es post-Brexit. La documentación, las traducciones, las preguntas, porque cada vez más las agencias tributarias de cada país conocen las reglas y quieren saber más. Quieren rascar, quieren saber cuánto tiempo llevas vendiendo en su país y que le mandes los libros sobre todas tus ventas en su país. Nos ha pasado que nos piden directamente el informe de IVA de Amazon, el Bad Transactions Report. Mándamelo. En crudo. La saben perfectamente dónde buscar. Entonces, y claro, con eso efectivamente, saben si te estás registrando en julio porque te tienes que registrar en julio o si te tendrías que haber registrado en julio de hace dos años. Y ahí es a donde van. Lo que están buscando es eso. Y esas preguntas, pues hay que contestarlas, hay que argumentarlas, etc. Perfecto. Sí, este se ha llevado a muchos por delante. Digamos, un paso que es teóricamente de expansión, ¿no? Porque vas a otro país, te registras, probablemente ya estás almacenando allí porque piensas que estás vendiendo en Alemania y que bien, y luego te encuentras con que a lo mejor debes dos años de IVA y eso es un problema. Un problema porque, bueno, es un problema financiero realmente. Hay empresas que tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Porque todo lo que tengas, todo lo que acabes pagando en Alemania y hayas pagado ya en España, lo podrás recuperar de España una vez justifiques que lo has pagado en Alemania. Pero ahí hay un lapso de tiempo bastante grande. O sea que financieramente esto puede cargar mucho a las empresas. Y ahora, precisamente que decíais esto, algo habitual que hemos ido viendo también y que nos han hecho llegar los vendedores es que, ¿qué hacer para recuperar el IVA pagado en el 303 que debió ingresarse en el extranjero? Es un clásico que da muchos problemas. Normalmente tienes que hacer una solicitud de devolución de ingresos indebidos. El problema es tal cual lo que acaba de decir Christian. Tienes un problema financiero porque en el país de destino te piden ya el ingreso. En la agencia tributaria pueden tardar años. Y luego la perspectiva de la agencia tributaria sobre determinadas ventas puede ser distinta que la del país de destino. Yo tengo un cliente concreto que, esto es pre-julio, o sea, antes con los umbrales de 35.000, etc. Tenía stock en Alemania, se debía haber registrado hace unos años, pero las ventas que tenía no superaban los 35.000. Entonces solo se registraba por el stock en Alemania. Y desde el punto de vista de Alemania, todo lo que se vendió a Alemania desde el momento que tenían un IF, independientemente de que hubieran superado los 35.000, debería haber tributado IVA alemán. Y se lo pidieron y lo tuvo que pagar. Desde el punto de vista español, solo las ventas que habían superado los 35.000 euros en destino deberían haber repercutido IVA alemán. O sea, que sobre esos 35.000 euros tuvo que pagar IVA doble, por una diferencia de interpretación entre unos y otros. Y después, lo que sí tenía derecho a devolución, pues probar que se lo devolvieran. Hubo un punto... Ahora, antes, cuando hablasteis de si las agencias tributarias se habían acostumbrado un poco, me acordé precisamente de este tema. Porque ahora sí que han levantado un poco la mano. Pero hubo un punto en que te pedían la prueba de que te había devuelto el dinero, el IVA, tu cliente final. Imagínate que estás vendiendo, no sé, un ratón y le tienes que pedir a tu cliente final que te devuelva 2 euros o 5 euros. Es inviable. Y entonces llegó un punto en que dejaron de hacer eso, pero resultaba casi imposible al principio de todo. Muy bien. Por suerte, cada vez es más importante el comercio electrónico y yo creo que tienen que entrar. Es que se les ha comido la realidad, pero la realidad es esta. Entonces, ahí tienen que... Sí, sí. Nos quedan 4 minutos. Recuerdo a la audiencia que puede ir haciendo preguntas, que ya hay varias. En este caso, me gustaría preguntarle a Carla, porque durante estos días se ha hablado mucho de costes, de márgenes, de incluso alguna persona ha mencionado partes de la contabilidad. Y yo quería preguntarte si crees que Amazon ofrece suficiente transparencia como para conocer realmente cuáles son tus márgenes. Amazon. Para Amazon es mejor que no lo sepas. No es eso. No. Es bastante complejo. No te dan facilidad a nivel de informes. Tienes que desengranar toda esa información para poder entenderla. Y aún así, hay veces que todo y estar horas y horas intentando desengranar, tienes que acabar llamando y diciendo oye, pero este coste que me habéis imputado, ¿qué es? Porque no entiendo por qué me estás cobrando en un producto un tipo de comisión, en otro otro. ¿Qué me estás aplicando del inventario? No es fácil. Sinceramente, no dan transparencia al nivel de que el mismo vendedor pueda entrar y entenderlo rápidamente. No dan facilidades. Muchos han hablado también, no sé si la conocéis, una herramienta que se llama Shopkeeper. No sé si realmente te puede ayudar en algo así. A ver, yo me encontré con un cliente que tuvo problemas con Shopkeeper. Declaró menos de lo que le tocaba. Y encontró con una discrepancia interesante. ¿Utilizó Shopkeeper para hacer el cálculo de sus impuestos? Correcto. Entonces, dijo, se acabó. Voy a buscar a un especialista y desde entonces, si alguien me pregunta, no he trabajado con esta herramienta como tal, no la conozco, pero viendo la experiencia de este cliente que dijo, me he encontrado con este marrón a final de año, no me atrevo a volver a hacer otro año lo mismo. Dije, pues, no puedo recomendarla porque no la he tocado y no me fío. O sea, mejor utilizarla para hacerte una idea, pero no para presentar tus impuestos. Exacto. Solo un comentario final, por algo que ha dicho Carla. Y, bueno, pues es un poco de historia, ¿no? De batallita. Pero nosotros, no sé si es el caso de Pedro también, pero nosotros desde que empezamos, hemos competido con Amazon subvencionando al 100% el servicio durante el primer año, ¿vale? Llegaron a subvencionar 7.000 euros al año, ¿vale? Bueno, pues aún así seguimos vivos, ¿vale? O sea, que quiero decir que estos servicios que presta Amazon es muy bueno para las empresas tener con quién contrastarlos porque, bueno, porque luego las situaciones se producen y si no tienes a alguien que haya estado desde el principio, es muy complicado resolverlas, es muy complicado abordarlas y es mejor tener aún, esto es un paréntesis publicitario, si quieres un poco, pero en el fondo es lo que nos justifica el estar aquí y es que realmente hay mucho de lo que hace Amazon que es necesario poder contrastar y resolver de una manera en la que tú estés seguro de que tus intereses son los que se están defendiendo. Totalmente. Y al final... Aplica también para avalar a... Al final se trata de utilizar herramientas que existen para ello. O sea, si vosotros habéis existido y seguís existiendo, es porque se necesita, ¿no? Y porque lo que no puede ser es ahora lo que está explicando Carla, utilizar una herramienta que no tiene absolutamente nada que ver para presentar tus impuestos o calcular tus impuestos para ello. Porque, bueno, o sea, me parece, vamos, una locura y bastante peligroso. No sé si ha sido un caso aislado o qué, pero hay que ir con mucho ojo a la hora de esto y siempre contar con profesionales, en este caso, como con Pedro, Carla o Cristian, para llevar a cabo estas cosas. Que, ojo, te puedes ir a la cárcel si lo haces realmente muy mal. Sí, sí, totalmente. Y ya desde un punto de vista, o sea, al margen de la publicidad, nosotros también tenemos promociones y tal, pero desde un punto de vista de emprendedor, porque todos empezamos un negocio, cuando empiezas es inevitable, a mí también me pasó, que dices, esto no lo pago, esto lo hago yo. Esto lo hago yo. Intentas reducir costes como puedas, estás ahí. Pero ya me gustaría a mí que hubieran dicho antes algunas cosas que acabé externalizando, lo que me iba a beneficiar a la hora de crear valores. En vez de reducir, o cercarme tanto en reducir costes, centrarme en hacer crecer el negocio, me hubiera ayudado mucho. Entonces, como emprendedor y con esa visión, yo recomendaría a la gente que lo que sea puro coste y lo que le quite tiempo, ya sea I, vaya a ser, con quien sea, incluso, o sea, con Cristian, con Marosa, con Carla, con Avalara, con quien sea, que lo externalicen para que se centren en crear valor y hacer crecer su negocio, que bastante es que han emprendido. Totalmente. Tienes la razón, Pedro. Para mí la clave de un negocio que tiene éxito es que se centre en el valor y no en el coste, o no en el precio. Esto es fundamental, porque entendiendo que alguien que sabe de un tema como es el IVA, a ver, nosotros, una empresa puede hacer la mejor declaración de IVA del país y arruinarse, y puede ser la última que haga, pero hacerla perfecta. Quiere decir que no es algo estratégico para una empresa, lo estratégico es su marketing, sus compras, etcétera, etcétera, la calidad del producto, en fin, la atención al cliente, las 16.000 cosas que ya hay, 16.000 cosas que son importantes, como para centrarse en los impuestos. Entonces, aquí hay que ver el priorizar y decir, yo, mi esfuerzo, ¿en qué lo tengo que poner? Lo tengo que poner en que mi producto sea competitivo en mis tareas estratégicas. Y todo esto es subcontratarlo, o encontrar a quien me lo resuelva de la mejor manera posible a un coste razonable. Pero el tiempo es oro para un empresario y a eso lo tiene que dedicar, lo tiene que aprovechar el máximo, totalmente. Y también transmitir a los vendedores que igual que se van a encontrar problemas a nivel de tributación, problemas a nivel del cálculo de sus márgenes, otro de los problemas que se van a encontrar es la parte de contabilidad, que aquí, Carla, es una de las soluciones que estás lidiando, entiendo, ¿no?, en el día a día de los vendedores, ya que el vendedor no tiene tampoco ni idea de cómo hacer esta contabilidad, gestores tampoco saben cómo calcularlo. Y en esto creo que sí que vosotros podéis ayudar, ¿verdad? Correcto. Es como dicen Pedro y Cristian, centrarse más en lo que aporta valor a la empresa en ese sentido, porque es que el tema de cálculos de márgenes o cálculos del IVA, si no estás especializado como tal dentro de lo que viene siendo marketplace, Amazon sobre todo, que es un gran monstruo, vas a perder mucho tiempo en comprender todo esto. Entonces, a veces vale más la pena subcontratarlo en una empresa especializada que sabe hacerlo y no solo eso, sino que están al día de la normativa, que si sale algo nuevo te van a avisar o si tienes algún problema te van a poder ayudar y que ellos te calculen la rentabilidad de la empresa o la rentabilidad de tu cuenta, porque hay veces que te crees que va todo genial y luego te das cuenta que no está tan bien. Y centrarte sobre todo en aportar valor a nivel de marketing o a nivel de posicionamiento de producto o a nivel de sacar nuevos productos al mercado. De hecho, nos hemos encontrado con varios clientes que han dicho oye, mira, te delego la parte de marketing, ay, perdón, te delego la parte de márgenes y la parte de impuestos. Para mí es un quebradero de cabeza y no quiero perder tiempo en ello. No se me da bien, no quiero hacerlo. Quiero centrarme en sacar nuevos productos, o en ver en que soy competitivo y potenciar eso. Claro, porque es que yo acabo esto y voy a hacer preguntas rapidísimo. No es lo mismo que hacerlo, que hacerlo bien, ¿vale? Porque en este sentido hay mucha gente que se cree que lo hace correctamente, pero luego realmente no tiene los conocimientos suficientes como para que lo esté haciendo correctamente y te puedes llegar una gran sorpresa. Así que voy a pasar a las preguntas rapidísimos. No solamente tenemos cinco minutos, al final nos hemos comido cinco minutos de preguntas. La primera de todas, nos dicen, ¿es lo mismo la One Stop Shop para países europeos que para Alemania? Sí. O sea, One Stop Shop es una regulación puramente europea, de la Unión Europea, y la declaración es muy parecida, solo que en alemán, y las reglas son las mismas. Muy bien. Luego nos preguntan, ¿qué es necesario para hacer el panel europeo? Entiendo a nivel fiscal. Felicitar a el NIF en esos países en los que quieras tener stock. Vale, perfecto. Sí, Cristian. Es correcto, pero hay que añadir que lo vas a necesitar en todos porque Amazon va a mover tus artículos de un país a otro y antes o después acabarás. Hay mucha gente que se dio de alta en el panel europeo sin saber esto y, claro, Amazon empezó a mover sus artículos y luego cuando por ventas, un poco lo que explicaba Pedro antes, esto es un caso que nosotros nos hemos encontrado muchísimas veces, que por ventas habían superado el umbral, empezabas a rascar y tenían almacenado desde hacía cantidad de meses. Esto ha pasado muchas veces. Hay gente que se ha tenido que dar de baja al panel europeo porque lo activó porque es un clic de una casilla y esto es, claro, y ahora que haces esta referencia, la siguiente pregunta es utilizar la ventanilla única o el servicio de FBA, entiendo, envío desde logística nacional. ¿Qué es más rentable? Perdón. Depende del volumen de ventas en otros países. Piensa que si utilizas la red logística, es decir, si utilizas ventanilla única, significa que vas a tener tu stock en España a nivel nacional, entonces, el coste de logística va a ser el doble porque se considera, a nivel de Amazon, FBA, se considera una venta como internacional, es decir, te duplican el coste de logística desde España a Francia o desde España a Alemania. En cambio, si utilizas el pan europeo y lo tienes allí ubicado, sería como un movimiento nacional. Que esto precisamente contesta la segunda pregunta. ¿Es necesaria la One Stop Shop o ventanilla única si solo tienes stock en España? Siempre que vendas fuera de España, sí. Si solo tienes stock en España y solo vendes en España, no. Pero si vendes fuera, es, bueno, a ver, necesario, nunca es necesario. Siempre te puedes, si solo vendes a Portugal, también te puedes dar de alta en Portugal. Pero, ¿para qué te darías de alta en Portugal y presentarías declaraciones portuguesas si puedes presentar una declaración española diciendo lo mismo? Perfecto. Perdón, aprovecho también. Bueno, estos son los 10.000 que hablábamos antes, Cualquiera que supere los 10.000. También. Y en cuanto a lo de pan europeo y, perdón, era, ah, sí, sí, sí desde España o pan europeo. Digamos que si el volumen lo justifica, a poco que el volumen lo justifique, pan europeo es la mejor opción porque ganas en días de entrega con lo cual serás más competitivo entre los países. Tu producto se entregará antes en cada uno de los países y eso te ayudará a vender más. Perfecto. Nada, nos hemos quedado ya sin tiempo. Tenemos muchas más preguntas, pero le recuerdo a la audiencia que tenemos un servidor en Discord del FBA Show en el cual hay un canal de texto especializado para temas de impuestos. Si tenéis más dudas, escribid por ahí porque todos nuestros invitados, nuestros ponentes, también tienen una cuenta dentro. Por lo tanto, todas vuestras dudas las van a poder ver. Decirles también que en cinco minutos vamos a empezar con nuestra siguiente mesa redonda, casos de éxito dentro de Amazon. Y sin más, quería dar las gracias a Pedro Prestana, Carla Carrasco y a Cristian Noguera por haber estado hoy aquí compartiendo con todos nosotros estos conocimientos a nivel fiscal, financiero y contable. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.